Que rollo todos mis pinchos mexos que me están viendo, que onda como están, no sé si me extrañaron desde la última, este, desde el último video que hice en español, que fue hace un chingo, yo sé, es que he tenido un chingo de brasileños wey que me ven, o sea que ven mis videos y me dicen que me entienden mejor en inglés que en español, entonces no he hablado en español, pero, estamos aquí de regreso, tenemos a Thalía, amor a la mexicana, este, Este fue sugerido por, déjame darle un shoutout a Hugo Rodríguez, gracias wey, por comentar, y solo les quiero agradecer a todos que ven mis videos y que comentan y le dan like y todo por hacer eso, la verdad este, estamos creciendo bien, bien rápido y me siento muy agradecido por todo, por todo lo que hacen, o sea por todos los likes que me dan y views y todo, quiero seguir creciendo, Espero a llegar a seis mil antes de que se acabe el mes, nos quedan como cuatrocientos más, este, suscriptores, pero ok, ya me conocen, antes de que empecemos, quiero decirles que si no me siguen, este, todas mis cuentas de social media están en el description, piquen a mi description, ahí está el instagram, twitter, snap, me pueden seguir, Mándenme sugerencias por ahí, y, a veces si me tardo un poquito, pero, voy a tratar de hacerlas esta semana wey, creo que es, cuando salió esta canción, como en 2009 no, y me parece que sí, oh, no mames, está con madre la casa wey, ¿Pueden ver o no? ¿Pueden ver o no? Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar, tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, Para los de ustedes que están viendo en inglés, ella está diciendo, I want your sweat, She wants them, she just wants them. Está bien guapa wey, no mames, o sea, no sé si he escuchado otras canciones de Thalia wey, pero, según yo no la conozco, y, ok, un chingo de gente me estaba diciendo que soy un pinche fake mexa, o sea, mexa falso, pero, wey, ¿qué quieren que les diga al chile? No, tal vez mi mamá me puso canciones cuando era chiquito, wey, pero no, yo no sabía los nombres de los artistas, entonces, I don't know. Esta bien mamando el tono. Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de los solos Amor a la mexicana Me copia guapa en corazón Caballo, bota y sombrero Me quila tabaco y ron Amor a la mexicana Al chile No los voy a mentir Amo a las latinas Pero a las mexicanas Tienen un lugar especial en mi corazón El chile Tienen un lugar especial en mi corazón They're just different I'm Mexican too It's different bro When it's your own race It's different Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Está con madre el video Amor a la mexicana Se pasaron el lanza Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Pura caña Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De un diabo a mango y son Está con madre Está muy padre la canción La verdad Este Ahorita estamos En un mil de diez Cierre un mil de diez A mil de diez Al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana De un diabo a tanto el sol De un diabo a poca y sombrero Cuántos años tenía Thalia aquí güey Se ve bien joven Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Este es el tipo de canción güey O sea de México que me encanta Porque un chingo de gente Le gusta banda La verdad a mi no me gusta No soy gran fan Pero este tipo de música sí güey Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura Quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito Despacito Despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño De delirio Yo me muero Yo me muero Esta semana Yo sé que a veces me tardo chingos Pero pues Que les digo Tengo un chingo de trabajo Y cosas que hacer Pero como quiera Voy a tratar Ya este va a ser el fin del video Los amo Los quiero Denle un like al video Por favor Si les gustó Hagan share Píquenle al botón de subscribe Y también píquenle a la campanita Para que cada vez que suba un video Les diga Ok Ya Va a ser todo Bye